Seis días ya aquí viviendo en condiciones infromanas, le pedimos al mundo, le pedimos a los congresistas, senadores, a Marco Rubio, a Donald Trump, que haga algo con nosotros, que ya no podemos más, los niños también están pasando necesidades allá donde están en una casa que nos prestó un señor de buen corazón, le pedimos por favor que nos ayuden, que ya aquí no podemos más, que no queremos vivir de la limonza, que el gobierno que nunca ha dado nada, pero bueno, no queremos vivir de la limonza del gobierno, queremos el asentamiento para nosotros, poder trabajar y tener un futuro digno para nosotros y nuestros hijos.